¡Gracias por ver el video! Señoras y señores, amigos mexicanos. ¡Muchas gracias, señoras y señores! ¡Es un honor y un gran placer para todos nosotros, los profesores y alumnos del Colegio Cervantes de Moscú, felicitarles a ustedes por el Día de la Independencia de México. Sin lugar a dudas, es una de las fechas más importantes y memorables para el pueblo mexicano. A ti, mi nombre de todos los estudiantes y pedagogos de la Escuela Número 1252, mi nombre de Cervantes, me alegro de celebrar a ustedes el Día de la Independencia de México, el único de los más importantes y más importantes en la historia del pueblo mexicano. Sabemos que este año es muy especial en el que en México en sí mismo se llevan a cabo las celebraciones de 700 años de la fundación de Tenochtitlán, 500 años de la existencia indígena y 200 años de la consumación de la independencia. Las páginas sobre la historia mexicana están llenas del heroísmo de hombres y mujeres fuertes y firmes que dieron sus vidas por defender su patria y su identidad nacional. Gracias a ellos hoy los mexicanos gozan de libertad y derechos y se sienten orgullosos de sus raíces. Es imposible no amar a México, la tierra mágica de hermosos paisajes y de tradiciones, que abundan desde su corazón y rebasan fronteras a lo largo del planeta. México es imposible no amar a esta hermosa tierra, acaravillándose los paisajes y escondidas tradiciones, que преодолen las fronteras y conquistaron todo el mundo. Los artistas rusos también siempre se sentían fuertemente atraídos por la historia de México y se inspiraban en su cultura y tesoros naturales. Unos de ellos fue el poeta simbolista ruso Conseltín Balmón, que visitó México a principios del siglo XX y cantó en sus versos las flores del mundo prehispánico y las bellezas de este lejano país. Tenemos ahora la oportunidad de conocer estos hermosos poemas gracias a los jóvenes artistas del Colegio Cervantes. Esperamos que disfruten de nuestro obsequio literario. Hoy, gracias a los artistas de la escuela de la iglesia Cervantes, tenemos la oportunidad de conocerse con estos hermosos poemos y esperamos que te guste este litoral de los hermosos. ¡Gracias! 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 Mesh mogí y revés Y fingirdet Y a zumbra Y a un zumbra igran Y a una gigante y a continuación I y y y y y ¡Сcraya el cray de la época! ¡Mas, moros la de la vista! ¡Duco, derrumbullo a la luz del độ! ¡Nas detenol a la luz! ¡Por qué escucho las escritas parián en la palabra! ¡O, de las conexiones con ello! ¡Qua mitra está entrando! ¡Tu sorrbús, que somos! ¡A mí, quien! ¡Sprasí a la luz, pola, ¡Vol, a la luz, a la luz! ¡Listo que es un vetro que veía! ¡Lisa! ¡Sprasí de lo que! ¡Como, a mí, la gente! ¡Gracias! 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 Hola amigos de México, queremos felicitar a nuestros hermanos mexicanos. Nosotros presentamos tres hechos muy importantes. La fundación de la ciudad de Tenochtitlán, capital de una de las más grandes divisiones, los 500 años de la resistencia indígena y la declaración de independencia. Para nosotros la cultura mexicana es muy interesante, se dice que es su experiencia, y a través de su gente nos invita a conocer más su cultura. Con motivo de esto, espero que nosotros queremos compartir con lo que hemos investigado y aprendido, y estamos seguros de que mientras más crezamos de su cultura, más nos enamoramos de este hermoso país. ¡Gracias! ¡Gracias! Nosotros queremos invitar y celebrar a nuestros mexicanos con plazos de estos eventos importantes. La основación de la ciudad de Tenochtitlán es una de las principales civilizaciones. La 500 es la contra de los pueblos y la declaración de la ciencia. Nosotros mexicanos la cultura es muy importante y interesante, como es la filosofía del mundo. La la vida de los pueblos, nos invitamos a conocer más sobre la cultura de los pueblos. Por el caso de estos мероприятий, nosotros queremos dividirlo con la cultura de los pueblos y los pueblos de los pueblos. Y después, muchas gracias también. El movimiento independentista se inició el 16 de septiembre de 1810 en Guanajuato. Con el famoso grito de dolores por el coro Miguel Hidalgo, Sin embargo, Camilo de Estados Unidos fue capturado y fuselaba. Después de su muerte, José María Morelos continuó la lucha. Trató de reunir a un grupo de insurgentes, pero se separaron, iniciándose la etapa de las guerrillas. A la muerte de Morelos, la corona española ofreció perdón a quienes depusieran las armas. Pero Vicente Guerrero continuó la lucha con sus votos de insurgentes. Agustín de Tobía le ofreció a rendirse, pero Vicente Guerrero rechazó la propuesta. Esto finalizó cuando en 1821 entraron en la Ciudad de México con el ejército frigorífico. Ahora México se distingue para ser un referente para Latinoamérica y el mundo. Muchas felicidades les enviamos desde la Federación de Rusia.